...por estar aquí dando una lucha que es muy justa, que es en defensa de la seguridad social. Estamos enfrente aquí de la institución, una de las instituciones más sagradas que tiene este país, que es un orgullo para los costarricenses tener la Caja Costarricense del Seguro Social. Una caja, un Seguro Social que dejaron para la salud del pueblo costarricense. Pero es muy lamentable, estimados costarricenses, todo lo que está pasando en este momento, la salud del pueblo está totalmente siendo muy quebrantada. Por falta de especialistas, por falta de equipo médico en los hospitales, por falta de personal, mientras que vemos que la clínica bíblica y las empresas privadas se han hecho un monstruo a costillas del pueblo costarricense, porque toda la plata se la han robado con la compra de servicios a terceros, compañeros y compañeras. Esto es una vergüenza, mientras que en los hospitales las citas son hasta para dos y tres años. Es una burla para el pueblo costarricense. No podemos seguir más en estas condiciones. Por eso es que el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Vamos a seguir adelante. Y muchas gracias a todas esas organizaciones, porque hoy están aquí muchas organizaciones del sector salud, pero tenemos otras organizaciones con esta alianza. Por dicha que tenemos ese gran frente sindical que se llama El Busco, que nos reunimos todos los lunes a la una de la tarde para que el que tenga gusto que llegue ahí, para hacer crecer más este frente, para darnos a respetar en las calles, compañeros. Muchas gracias. Gracias.